Los productos naturales están de moda, es una realidad. Lo vemos en el mercado, en la oferta, en las campañas publicitarias, pero más allá de seguir una tendencia, pienso, es una opinión particular, que muchos andamos atravesando un camino de despertar de conciencia que nos hace ser mucho más responsables a la hora de escoger lo que consumimos. De eso vamos a hablar hoy en Naturalmente Daila. Cuando inicié mi proceso de transición yo solo tenía una idea clara. Decirle adiós a los alizantes, cualquier cosa que rompiera la estructura natural de mi cabello. Llámese queratina, desrís, brillo de seda. Yo quería descubrir o redescubrir cómo era mi cabello natural, pero no seguí ningún método. Simplemente me enfoqué en mantenerlo hidratado, lo iba cortando, y para mí eso era suficiente. A la hora de peinar escogí el mousse. Me parecía que era lo que le iba mejor a mi cabello, lo que hacía que mi rizo se viera como lo más natural posible. Invertí en potes y potes de mousse, de espuma para peinar, litros. Litros de todas las marcas. Hasta este punto todo iba bien, o bueno, por lo menos yo pensaba que iba bien. Iba creciendo el cabello y resurgió mi naturalidad. Mis rizos salieron a flote. Gracias a las redes sociales y a toda la información que hay en internet, empecé a familiarizarme con los productos limpios, los llamados productos limpios. Sin sulfatos, sin parabenos, sin siliconas, con el método Corley Gear, y se me abrió un mundo nuevo de posibilidades mucho más conscientes. Ahí es cuando caigo en cuenta de que todo lo que venía haciendo no estaba del todo bien para la salud de mi cabello. Aunque, lucía bastante aceptable. ¿Por qué usar mousse o espuma de peinar no está bien? Si la vas a usar eventualmente, está bien. Pero si la usas una o dos o tres veces por semana, que era lo que yo hacía, está muy mal porque está llenando tu cabello de una cantidad de químicos abismales. Químicos sintéticos que deterioran la calidad de tu cabello y lo resecan. En el mercado vamos a encontrar hoy en día algunas espumas que tienen menos químicos. Pero la mayoría tiene mucho alcohol, muchos químicos que deterioran la calidad de tu cabello. Por ejemplo, el alcohol. El alcohol lo debemos tener de leguitos. Yo no me he dado cuenta porque mi cabello es naturalmente seco. Entonces, siempre he estado muy pendiente de hidratarlo. Entonces, en aquella época lo que hacía era lavarlo, hidratarlo, pero a la hora de peinar ponían espuma. Entonces, como que echaba todo el trabajo a perder. ¿Por qué usar productos sin sulfatos, sin parabenos, sin silicones? Los sulfatos son agentes espumantes y limpiadores. Es lo que hace que el champú haga mucha espuma y tú sientas que el cabello te quedó muy limpio. Sí, te quedó muy limpio, pero también te lo puede resecar y por lo general también reseca el cuero cabelludo. Es un químico muy fuerte y muy agresivo para la salud de tu cabello. Las siliconas. Son productos derivados del plástico y además muy económicos, empleados en champús, acondicionadores y mascarillas. Al emplearlo, el cabello va a quedar suave, brillante, sedoso, pero esto es un simple maquillaje. La silicona es una especie de película que va a cubrir el cabello. Y sí, va a lucir bien, pero después no le van a entrar nutrientes. Y en el cuero cabelludo particularmente va a dificultar la oxigenación. Los parabenos. Es un químico conservante. Es eso que hace que un producto se mantenga por mucho tiempo libre de hongos y bacterias. Hay algunos estudios que han relacionado a los parabenos con el cáncer de seno. Particularmente con el uso del desodorante, el parabeno que está en los desodorantes. Pero también es cierto que es un químico que está aceptado por las autoridades sanitarias. También se ha relacionado la resequedad del cuero cabelludo y del cabello en general con el uso de parabenos. Sobre todo en cabellos sensibilizados, teñidos, desrizados. Expertos recomiendan que definitivamente si tienes el cabello decolorado, teñido o alisado, uses productos sin parabenos, sin sulfatos y sin silicona. La primera vez que usé un champú sin sulfato en mi cabello rizado fue hace aproximadamente dos años. Creo que era uno de The Backpore. El hecho de que no hiciera espuma el champú me pareció rarísimo y no me gustó. De hecho, el pote quedó casi entero por un buen tiempo. Hace apenas seis meses decidí usar productos limpios. Me costó todo este tiempo cambiar de paradigma. Y bueno, ahora leo las etiquetas. Estoy mucho más consciente a la hora de comprar. Y estos son los productos que uso. Esto es una línea completamente natural, champú y acondicionador de aloe vera de Jason. Ya creo que se los había mostrado anteriormente. Este es una línea sin parabenos, sin sulfatos, sin fitalates, petrolatum y sin colores artificiales ni perfume. A mí me encanta. Para peinar la línea de Cantú, el activador de rizos de Cantú, no tiene sulfatos, no tiene silicona, no tiene parabenos ni aceites minerales. Y por acá tengo este gel de Cantú, que también lo uso de vez en cuando, no tiene sulfatos, ni siliconas, ni parabenos ni aceites minerales. Estos son los productos que estoy usando. Pues en Estados Unidos hay una cantidad impresionante de productos para cabellos rizados, la mayoría sin sulfatos, sin parabenos, sin aceites minerales, sin una cantidad de químicos que pues venimos acostumbrados, pero que hoy en día ya están saliendo del mercado definitivamente. Ahora bien, yo no soy ninguna experta en el tema, no soy químico, no puedo satanizar ningún producto, simplemente estoy dando mi opinión como consumidora. Yo los invito a ustedes a leer todo lo que hay en internet, estudios serios, por favor, no se dejen llevar por cualquier opinión. En internet se podría decir que está polarizada la opinión. Hay personas y expertos que opinan que los parabenos y los sulfatos y las siliconas están usándose desde hace 70 años, sin ninguna demostración fehaciente de que afectan la salud. Y por otro lado, hay estudios que hasta relacionan los parabenos con el cáncer. Entonces, ustedes estudien las dos vertientes para asegurarse de tomar la mejor decisión para su salud. Otro aspecto importante es que está usando la industria química para sustituir a los parabenos, porque definitivamente tienen que tener un conservante toda esta cantidad de productos que consumimos a diario. Aquí les voy a dejar una lista en una imagen, porque estos nombres para mí son como si estuviera hablando en ruso. En algunos años saldrá otro estudio alegando que estas otras alternativas son perjudiciales para la salud. No lo sabemos. Yo espero que no. Por lo pronto, yo cumplo con mi cuota de responsabilidad, que es leer las etiquetas, leer información seria en internet y escoger, preferir productos naturales. Una muy buena alternativa, por ejemplo, es hacer tus propios productos naturales en casa o aplicar hidrataciones caseras. Una de mis metas principales hoy en día es reducir al mínimo la cantidad de químicos que consumo. En alimentos, medicamentos, limpiadores de la casa, cosmética. Es por mi bien, por el bien de mi familia y por el planeta. Así llegamos al final de un nuevo video en Naturalmente Daya. Si les gustó el contenido, compártanlo, suscríbanse, dejen sus comentarios y si no les gustó, también hagan lo mismo. Hasta la próxima.